Música Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo una forma muy sencilla de como ustedes pueden crear una cuenta NS400 gratis Un servidor de aplicaciones de 400 para que puedan poner en práctica todo lo que han venido aprendiendo Y puedan hacer sus ejercicios allí Entonces como primero les voy a dejar en la descripción abajo del video La dirección, la url de donde pueden crear su cuenta Y les voy a dejar el descargable del emulador Syntrax Me parece que es un emulador muy sencillo de manejar Entonces como primera medida accedemos a esta página put400.com Y nos vamos a registrar Synappnow Y nos van a pedir estos datos Entonces vamos a llenarlos Apellido Una dirección de correo Para esto yo he creado una dirección de correo en Gmail De prueba La tengo por acá Ahí está La repetimos Confirmamos la dirección de correo Y vamos a asignar un nombre de usuario Que es el nombre de usuario con el cual vamos a iniciar sesión En el emulador de AC400 Syntrax Listo Yo voy a colocar este Chequeamos que aceptamos Y enviamos Listo Por ejemplo acá me está indicando que el nombre de usuario que yo intento crear ya existe Voy a intentar con alguno de estos Vamos a intentar con este Y ya la dirección ha sido registrada Nos pide que vayamos a nuestra dirección de correo Esto puede tardar unos minutos Así que o también pueden que llegue a la librería de spam Entonces pueden revisar también allí a ver si llega Listo como ven amigos ya me llegó el correo Siempre tardo alrededor de un minuto y medio en llegar Lo abrimos Y nos solicita que confirmemos La dirección de correo Entonces clicamos en el link de confirmación Esperemos que verifique Listo Entonces nos indica que nuestra cuenta ya ha sido creado Anoten el usuario Yo voy a anotar el usuario Aunque ahorita les va a llegar otro correo Confirmándoles el nombre de usuario La contraseña La contraseña Y la IP Con la cual se van a conectar Listo Esperamos nuevamente A ver si me llega Listo Entonces a mi me acabó ya Llegar el correo Y podemos verificar Ellos nos indican que Podemos también como Tomar como ejemplo Este otro emulador Que también es compatible Pero pues voy a tomar El que les estoy indicando Entonces nos confirman el nombre de usuario Y nos confirman esta contraseña Anótenla Porque igual ahorita Cuando inicie el sesión Se va a solicitar Cambio Listo Entonces eso sería todo Por parte de la creación de la cuenta Ahora vamos a iniciar sesión En AS400 Yo ya lo tengo previamente instalado El emulador simplemente es Ejecutarlo Y listo Entonces abrimos Le decimos que vamos a crear Una nueva sesión Le indicamos cual es la sesión Voy a colocar AS400 Public La IP La IP viene siendo esto Y ya Vamos a aceptar Como es un servidor libre No es que tengamos la mayor velocidad Pero pues Para ser gratis Tenemos donde trabajar Listo Ya me conecto Entonces vamos a Ingresar nuestros datos Usuario Y contraseña Listo Presionamos Enter Dice nuestro password Ha expirado Entonces nos solicita Cambiarlo para iniciar sesión Pegamos nuestro password Salto de línea Y colocamos un nuevo password Que no se les vaya a olvidar Ya tenemos acceso Al servidor de AS400 Podemos hacer uso De los comandos Si tenemos libre acceso Para crear Y disfrutar De AS400 Entonces espero que les haya gustado No olviden suscribirse a mi canal Que la pasen bien Hasta luego No olviden suscribirse a mi canal